Bueno, fíjese que la señora Brenda Roacho, la primera dama del Estado, Brenda Roacho de Vega de la Madrid, fue hoy a tocar las puertas del Congreso, fue a tocar los corazones solitarios de los diputados, fue a pedirles a cada uno de ellos un milloncito de pesos. Vamos a ver quiénes se los dan. O sea, fue a pedirles el millón y pues espera ella que cada uno de estos personajes pues le dé por lo menos eso, un millón de pesos para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, empezando por Cuauhtémoc Cardona y Benavides, el cual le debe la diputación a su marido, al gobernador Kiko Vega. Este, vengo a tocarles nuevamente la puerta y este, digo, ya muchos diputados se mostraron a favor a un apoyo adicional, así es de que vengo a entregarles un oficio para que todos estén enterados y que lo que en un momento dado se mostraron a favor algunos, pues ya que lo hagan realidad para saber ahora sí con cuánto estamos contando y cómo andamos, ¿no?, con los números. ¿Hay una cantidad concreta por diputado o es lo que quieran cooperar? En el oficio que les estoy dando sí es una cantidad en específico para... ¿De 10 millones de pesos? Sí, 10 millones de pesos, me leyó la carta. ¿Para ser uno? ¿Para serían 25 millones por el Congreso, nada más diputados o aparte habría otro recorso? Eh, no, eh, es la que les estamos pidiendo a los diputados un... O sea, les está pidiendo el millón de pesos a los diputados, pero no del presupuesto del Congreso, se lo está pidiendo de su bolsa, que aporten un millón cada diputado, o a ver de dónde lo consiguen. Eso les está diciendo la señora. No, no lo quiere que lo saquen de ahí, pues de ahí ya sacaron 40 millones del presupuesto estatal. Y son estos de los 130 millones que la señora Roacho piensa conseguir, ¿para antes de cuándo? Eh, pues, eh, quedó un plazo de 82 días, no mencionaba. Quedan 82 días, ¿y cuánto va, Susano? ¿Cuánto llevan? ¿Cómo cuáles? Pues, la tercera parte nos dijo de los 130 son 40 millones más o menos lo que lleva. Lleva cuarenta y tantos millones de pesos, eh, o sea, prácticamente tiene que conseguir de a millón de pesos diario de aquí en 80 días, para más o menos juntar la cantidad. Por eso ella espera que los diputados, cada uno, pues, le dé su milloncito. Vamos a estar pendientes de esto, Susano, preguntarle a cada uno de los diputados si ya donaron su millón de pesos para, para el CRIT.